El día de hoy hicimos un anuncio muy importante para nosotros que fue presentar toda nuestra oferta en lo que llamamos computo en la nube o cloud computing como se conoce. Creo que lo que fue muy relevante de este anuncio es que hablamos de cómo estas tecnologías pueden ayudar a transformar verdaderamente la operación de una empresa y hacerla más competitiva. Yo creo que lo que nos hace diferentes en HP en este anuncio a otros anuncios de otros fabricantes sobre cloud computing, uno es la gama de servicios y productos que podemos ofrecer. Cuando uno piensa en llevar aplicaciones a la nube, hay gente que se concentra únicamente en el data center, en cómo administrarlo, hay gente que únicamente vende dispositivos para accesar la información. Creo que en este anuncio lo que tratamos de demostrar fue que cuando uno está desarrollando una estrategia de cloud computing, debe de empezar con servicios de planeación para maximizar el valor que vas a obtener de estas aplicaciones, construirlo en base a una infraestructura sólida, en base a estándares que permita escalar. Y tercero, también pensar que esta infraestructura o estos servicios, nuestros consumidores los van a accesar desde millones de diferentes tipos de dispositivos, por lo cual es importante también considerar ese ecosistema, desde el centro de datos hasta los dispositivos que están accesando esa información. Entonces esta oferta creo que es única porque puede ayudar a nuestros clientes a realmente transformar sus operaciones, a ser más eficientes y llevar esa promesa que nos da el cómputo en la nube de mayor agilidad de negocio, menores costos y mayor velocidad en responder a los cambios del mercado. Te diría para terminar que otra parte muy importante es el anuncio que estamos haciendo de la capacidad de financiar proyectos de cómputo en la nube. Tenemos 2 mil millones de dólares disponibles para proyectos, entonces todos nuestros clientes que necesiten o que estén pensando en implementar una estrategia de cloud computing, tenemos además de los productos y servicios para ayudarlos a realizar esa estrategia, el financiamiento para ayudar a hacer el proyecto más viable y más rápido. Estamos muy contentos para apoyar HP en toda la estrategia que tiene de la infraestructura de la nube y haciendo la realidad de la nube hoy en día. A Intel sí estamos comprometidos a soluciones para la nube y una arquitectura muy importante para que pueda ser muy seguro, las soluciones muy rápidas y también pueden entregar la experiencia que esperan los usuarios finales. Lo que hemos visto con nuestros clientes aquí es que todas las empresas sí están pensando mucho en la nube y algunos sí están ahorita poniendo en práctica los principios y visión de la nube para entregar una experiencia más flexible, más seguro y con más rendimiento para el usuario. De parte de Intel creemos nosotros que la solución debe ser federada, automizada y que reconoce la conexión al fin de la conexión con la nube. Esto quiere decir, federada quiere decir que está basado en estándares y en las normas de tecnología para que puedan trabajar juntos a todas las nubes. Automizada quiere decir que la nube misma debe tener la habilidad de administrarse y que puede reconocer si tiene un teléfono, un tablet o un laptop al fin de la conexión y entregar la experiencia optimizada para el usuario final. Creemos que la nube es importantísimo porque por la explosión de los datos que está ahorita estamos experimentando en el internet. Podemos ver que cada vez más va a haber más usuarios, más dispositivos y más datos del internet.